Tus éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina, presenta De Tú a Tú con José Elson Bueno Chiqui, yo antes de empezar el programa, yo he sido fanático de la lucha libre Yo quiero que tú sepas que uno de los traumas más grandes que yo sentí en mi vida Fue con mi abuelo cuando Chiqui Estara del lado del ejército de la justicia Se fue al lado de los rudos para hacer el club deportivo Luego me di cuenta que fue para bien y para obra y gracia de tu carrera Aún recuerdo aquel momento, porque mi abuelo que en paz descanse era desde pequeño Pues me enseñó a ver la lucha libre Cuando tú eras uno de los técnicos que venían de desarrollo en aquel entonces En la Capital Sport Promotion y ese momento tan glorioso Y de momento vemos que ese cambio te ha convertido en el rudo Y ahora mismo, más que rudo y técnico, es una de las figuras más centradas Una figura con un statement de decir, esta es la que hay Al extremo, que la sociedad puertorriqueña Cuando hacen algo bien fuerte, se está bregando Chiqui Estara Vamos a hablar de esos momentos cuando tú iniciaste en la lucha libre ¿Cómo fueron los inicios? Y esa transición de lo que acabo de comentar De cuando pasas de los técnicos a ser el gran Chiqui Estara que eres hoy Bueno, seguro que sí, José Nelson Primero que todo, yo comienzo más o menos para finales ya de 1973 Donde muchas de las personas de la nueva generación que nos están viendo ahora Todavía estaban en la sangre del cuerpo de su papá O sea, que no habían nacido todavía Y ahí yo comienzo con una persona que comenzó a darme el adiestramiento Hoy día sigue activo Con más de siete décadas en la industria de la lucha libre Te estoy hablando del profe, mi amigo, mi hermano A quien le mando un cordial saludo Y de ahí pues seguí practicándome, hice luchador profesional Aparte de eso, mientras luchaba Porque toda la gente piensa que los luchadores son brutos Pues no, yo mientras hacía lucha libre, practicaba Yo estudiaba Yo estudié farmacia, yo me gradué Luego estudié justicia criminal Tengo un grado asociado en justicia criminal Soy detective privado Entiéndase, averiguado profesional por el Estado de la Unión de Puerto Rico Certificado Continué a mí hasta que en 1986 En lo que era Capital Sport Promotion Hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Ahí es que surge esta oportunidad Porque la lucha libre no es un deporte, que quede claro Es un gozo y es un entretenimiento Ahí surge la oportunidad Para que Chiquistar sobresaliera naturalmente Chiquistar hasta ese tiempo Era el que todo el mundo le ganaba Una, dos y tres Pero era el nene más lindo que había para esa época El nene de todas las fanaticadas que le daba pena Y ahí es que surge el violento Chiquistar Cuando se voltea En contra del invader número uno Esto fue para 1986 Y de ahí en adelante surge la famosa palabra Del gran Joaquín Padin Hijo Que en paz descanse Estás bregando Chiquistar La que hasta el día de hoy continúa Y continuará porque yo tengo que decirle Yo soy el hijo más grande que ha parido esta tierra El icon, la leyenda Soy humilde para que te den cuenta Soy la mejor persona que existe Hablando en un micrófono Aunque otros se adjudican en el primer lugar Pero cada quien con su tema Chiqui, y dentro de De ese impacto que has dejado En la sociedad puertorriqueña Con estar bregando Chiquistar ¿Cómo tú te sientes, Albert? Que a lo largo de tu trayectoria Has dejado un legado bien importante Y el respeto y el cariño Porque tú eres de los pocos luchadores Que todavía Todas las generaciones Desde que empezamos Cinco, seis, siete generaciones Son súper fanáticos tuyos Gente que admira Sabemos de buena tinta Que tú siempre haces visita Muchos fanáticos Siempre estás dando ese cariño ¿Cómo tú te sientes, Albert? Que ese legado tuyo Ha impactado en la sociedad de Puerto Rico Que más allá de ser el luchador Has hecho tu aporte De granito de arena Al diario Vivir Nuestro Sí, eso es correcto Lo que pasa es que yo pues Si hago una obra de caridad No lo publico Yo voy a hospitales Yo voy a entidades cívicas Ayudo a las personas Cuando hay una actividad Para benéfica Para una persona Que necesita un trasplante De riñón Cualquier operación De corazón Ahí está Chiquistar Y yo Llamo a todas las personas Para que vayan conmigo Para que estén conmigo ahí Y siempre Ha dado un resultado Muy bueno Porque yo voy ahí Y yo cojo el micrófono Y soy el primero No, yo soy el primero Que voy a donar dinero Y me encanta hacer De todos los pueblos Especialmente Cuando van los alcaldes Porque los obligo A que se metan la mano Los ursillos Y tiran su dinero Que eso es lo importante Pero no me promocionen Que estuve en tal sitio En tal hospital Ni nada No Yo lo hago Sencillamente Por hacerlo Por ayudar a las personas Pero no lo publico Porque esa no es la idea Si lo publicas Es más promoción Que ayuda A lo que estás haciendo Y yo he sido El luchador Más odiado Y más querido A la misma vez En una ocasión Fui el más odiado Durante 15 años Desde 1986 Chiquistar No pudo ir A un supermercado A una playa A ninguna actividad A un centro comercial No pude 15 años Porque la gente Me quería matar Porque yo desempeñaba También mi papel Que la gente Me odiaba De verdad De corazón Y me querían matar Y esa era la idea Eso quería decir Que estaba haciendo bien El trabajo Lo estabas haciendo Y sin duda Y eran tiempos Bien importantes Hoy hablamos De que la gente Llena Bueno El estadio Gran Bison Los artistas De reggaetón Pero no miran Que ustedes Estamos hablando De Capital Sport Promotion En los 80 Finales 70 Hacían esos llenos Totales En el estadio Gran Bison O sea Los récords De audiencia Están con ustedes En estos En estos Grandes eventos Que se hacían Ahora mismo Que tú Tú has visto Todas las etapas De la lucha libre Digo Desde mi perspectiva Yo estoy viendo Como un renacer Nuevamente Hay muchas compañías Independientes Aparte de la Capital Tenemos influencias También de compañías Bien pequeñas Que se han ido Desarrollando Que se han convertido En taller De desarrollo De nuevos talentos ¿Qué te parece a ti Esta nueva vuelta Que ha tenido? Porque sabemos Que la lucha libre En Puerto Rico Tuvo un pico bien alto Y también ha tenido Un pico bajo Y ahora vemos Que tiene una tendencia Muy bonita Por el bien De la fanaticada Que sigue dándole Continuidad A lo que ustedes hacen Eso es correcto José Nelson Lo importante De todo esto Es que la industria Sí ha decaído Y hay una razón Bien importante Por la que sucedió Y todo el mundo Lo sabe No lo voy a comentar Pero todos saben Que fue lo que pasó Hace 30 y pico De años atrás En Puerto Rico Por eso fue que La lucha Dio un bajón Horrible Pero es como tú dices Y quiero decirle A mi niño Hermoso y precioso Nadoni De mi pueblo de Gabaja Que él no rompió El récord Del Irán Bison El récord Lo rompimos Nosotros El Invader Y este servidor En una cartelera Donde metimos 45 mil Personas ¿Ok? En el estadio Irán Bison Eso todavía sigue Pero como la lucha libre No es un deporte No se cataloga Como un deporte Pues no le dieron Mucha atención Pero como tú dices Ahora mismo Está el nuevo Resurgir De la lucha libre ¿Y sabes por qué? Porque se le está dando La oportunidad A las leyendas Personas como yo Como el profe Como un huracán Castillo Y otros que están Haciendo algo bueno Para la nueva generación Que está escuchando Y eso es muy importante La nueva generación Porque existe una anécdota Yo llevo un camerino Y todos me piden la bendición Me dicen papá Me piden consejo Y eso es lo que yo quiero Porque esta industria Va a resurgir nuevamente Como el ave fénix Y estén muy pendientes Porque en diciembre Se estrena la película Que grabamos De las superestrellas De la lucha libre Hace un saludo A mi querido director Transport Por el trabajo excelente Que hizo Y en diciembre Nuevamente Es que la lucha Va a resurgir nuevamente Cuando vean esa película Que la gente Va a reír Va a llorar Va a pasar De todo Porque es La realidad Que pasó Durante los últimos Treinta años En lo que antes Era Capitals for Promotion Que ahora se llama El Consejo Mundial de Lucha Y por este medio Pues sí Le sigo pidiendo A la nueva generación Escuchen a las leyendas Muchos nos dicen Muchos nos dicen Que somos momias Pero los que entienden Este negocio Esta industria Saben quienes somos Nosotros Quienes fuimos Quienes somos Y seguimos siendo Aunque a otros No les guste Nosotros seremos Reconocidos Hasta el último día De nuestra vida Oye Chiqui De la noche A la mañana Es un golpe Muy trascendental Y me parece Que ese ha sido Uno de los De los errores Más Más clave Que se han cometido Más presente Por parte de la WWE De muchas empresas Ustedes tienen Mucho que aportar Primero por el carisma Que es una de las cosas Más importantes El cómo hacer el click Ya sea como técnico Ya sea como rudo Y estoy sumamente Satisfecho de ver Que ahora Se utilizan El legado De cada uno de ustedes Y las nuevas generaciones Y vemos que Que de alguna manera O otras Van a seguir trascendiendo Y eso es bonito Porque ustedes tuvieron Que romper el hielo Y eso vale mucho Esta vuelta De lo que se está viendo Esta modalidad De leyendas Con nueva generación Tú la estás viendo En todas las empresas O solamente en ciertas áreas Para darle continuidad No, eso se está haciendo En todas las empresas Incluyendo México, Japón Que son una plaza Extraordinaria Y eso es lo que Tenemos que hacer Ahora Porque nosotros Que somos las leyendas Tenemos el conocimiento La actitud Tenemos la perseverancia Y somos los que sabemos Cómo hacer una historia En mis tiempos Se puede haber dado cuenta Que hacíamos una historia Donde el invader y yo Tuvimos Ey, tenemos Todavía actualmente Una historia Que ya casi va Para 40 años Y no se ha terminado Pero hoy día Algunos de la nueva generación No hacen una historia La industria Se trata De hacer historias Para que la gente Vaya Esto es tipo novela Te dio un capítulo Quieres ver algo Más Tienes que esperar Al próximo día Para verla Y esa es la idea Hacer historias Que duren Años de años Como lo hicimos nosotros Yo con el invader Casi 40 años Una historia Con Carlos Colón De casi 25 años Y Abdullah De una historia Con Carlos Colón Que duró 30 y pico de años Que eso es lo que no se está haciendo ahora Pero nosotros Estamos implantándola nuevamente Porque queremos traer A todas esas fanáticas Especialmente a la gente De los 80 De los 90 Que eran locos Con la lucha libre Porque hay muchas cosas Que están pasando Que vamos a hablar Un poquito más adelante Sobre eso Con Chiquistar Lo que viene Lo que va a suceder Y eso es parte De una nueva historia Que vamos a hacer Y que va a durar Muchos Pero que muchos años Las historias más memorables De Puerto Rico Carlos Colón Con Rick Fair Carlos Colón Con Abdullah De Butcher Chiquistar Con el invader ¿Cuáles más Hicieron más memorables Que tú recuerdes Incluyendo las de Don Huracán Castillo Padre Que tú sabes Que también se hacían Unas historias Muy interesantes Con Pedro Morales En aquella época De los 70 Unos chamaquitos ¿Cuáles han sido Para ti Las más impactantes Aparte de las que he mencionado Que se me haya quedado Algunas No sé Son tantas las personas Pero te puedo mencionar Por lo menos A los supermédicos Que tuvieron una historia Con Con Bush Luke William Y su pareja Que eran Los que venían Aquí a Puerto Rico A acabar Con todo el mundo Los pastores De Nueva Zelanda Una historia De Carlos Colón Con Stan Hansen Una historia De Carlos Colón Con Bruce El Brody En paz Descansen Y parte de Porque la lucha Decayó En un momento Este Otras personas Que también Hicieron Un agosto Aquí Te puedes mencionar A King Tonga Te puedo mencionar A Rey González Te puedo mencionar A Ricky Santana Mil máscaras O sea Para que tengas Una idea Hulk Hogan Kane Dusty Rose En paz Descanse Y muchos Que hoy son Miembros Del Hall of Fame De WWE Empezaron En Puerto Rico Yo me acuerdo Que una vez Hulk Hogan Cuando llegó aquí Hace guau Cuarenta y pico De años Victor Jovica Le dijo a Hulk Hogan Tú no sirves Para esto Y miren Lo que se convirtió Hulk Hogan Para que tú veas Por eso es que Esto es un negocio Es una industria Es una historia Que tenemos que seguir No podemos dejarla caer Y la nueva generación Tiene que contar Con nosotros Aunque algunos No nos acepten Nosotros somos Las personas Que tenemos La experiencia Para que esta industria Continúe Miren Hacia arriba Y traer Todas esas fanaticadas Como te dije De los ochenta Y de los noventa Y de la mejor forma Que esto lo hace Como yo siempre he dicho Traer fundillos A la silla Es Este método Hablándole a un micrófono Y diciéndole a la gente Esta noche Yo te quiero ver En la cancha Así es Como era antes Cuando la pasión Esa era Todo el mundo salía En el sábado Era Vámonos para la cancha Viernes y sábado Es bonito Era sagrado Era sagrado Y cuando salía La Capitals for Promotion A las doce del día Los sábados Todo el país Se paralizaba En términos de rating Sin duda Vamos a hablar ahora Del nombre de Chiquistar ¿Quién te bautizó Con el nombre de Chiquistar? ¿Cómo surgió entonces Este nombre Como la figura Y el nombre Como luchador Yo me voy a llamar Este nombre Oye pues Disculpa No te preocupes Chiquistar nace En el barrio Algarrobo De Vega Baja Un 24 de junio 1957 Ahí pues Mi mamá Me puso el apodo De Chiquitín Y a mi hermano mayor Le decían Grande Todavía le dicen Grande A mi hermano Con el tiempo A mí me quitaron El tin Y me quedé chiqui Ok Cuando yo comienzo En la lucha libre Yo no comencé Como Chiquistar Yo sé otros nombres Antes de ser Chiquistar El tejano Que en paz descanse De Bayamón Le decían El vaquero de Bayamón Él fue la persona Que me dijo Me gusta tu estilo Tú tienes un estilo Como Ricky Star Para los años 50 y 60 Me gustaría Que de hoy en adelante Tú seas Chiquistar Y de ese momento En adelante Yo comencé A llamarme Chiquistar Hasta el día de hoy Y hoy Hasta el día de hoy Sigue siendo Prácticamente José Laureano Que es tu nombre De pila Ya es tu nombre Para efectos De récord Y de plan médico Y de cuenta Pero Chiquistar Es tu nombre Bautizado Para este país Exacto Mi nombre De pila Es José Aníbal El Aníbal Nada que ver Con el del vaso colorado Laureano Colón Colón Nada que ver Con Carlos Colón Exacto Eso es bien importante La aclaración Bien importante Bueno Vamos a hablar ahora Del estilo De Chiquistar Cuando una de las características Que tú tenías En tu historia Era el Chiquistar Que venía en el carro De lujo Su recorte De última moda Ese pelo largo Acá El reloj Ese glamour Eso fue parte Fue parte Que fue evolucionando En la medida Que tú ibas Caracterizando El personaje Esa reacción Cómo fue Ese proceso De llevar Ese building up Y luego Con el transcurso De los años Cambias Tú haces un cambio Radical Entonces creas La corporación Chiquistar Star Corporation Que es otra De las grandes De las grandes situaciones Bonitas que han pasado Con tu carrera Antes de entrar ahí Vamos a cerrar Este ciclo De lo que fue Este glamour De luxury De lujo Con Chiquistar Exactamente Tienes toda la razón Sí porque Había que darle Colorido Al personaje De Chiquistar Y tengo que darle Las gracias A Hugo Sabinovich Y al profe Que en conjunto Conmigo Éramos las personas Que hacíamos Todo ese trabajo Para el cambio De look Hoy vas a estar En una limusina Mañana vas a estar En una playa Vas a estar En una isla Todo eso Era una producción Que costaba mucho dinero Pero valía La pena Porque así fue Que siguió surgiendo Me dejé el pelo Largo Me pintaba el pelo Salía con un palito De golf Luego pasaron los años Ahí es que nace Star Corporation Con mi hermano Víctor Rodríguez Que en paz Descanse Mi hermano Ahí es que comienza Una nueva era Porque nosotros Le enseñamos a Víctor A Víctor Debo llegar A luchar Porque el trabajo De Víctor Era seguridad En lo que era Víctor Sport Y lo incluimos En nuestra organización Y Víctor Se convirtió En mi mano derecha Todo el tiempo Hasta el día De su fallecimiento Lamentablemente Y ahí fue Siguió surgiendo El Chiqui Sale el Chiqui Sport Shop Y todas esas cosas Cambiándolo todo Porque los tiempos cambian Y llega la nueva generación Y todas esas cosas Pero siempre le gustó Al fanático De los 80 Y los 90 Le encantaba O sea La gente me odiaba Porque yo era bien Prepotente El personaje No la vida real Porque hay otro Que es prepotente En la vida real Sabes de quien estoy hablando Pero lo importante es Que tú tenías que darle Al fanático Lo que el fanático Quería Y cuando el fanático Pagaba una taquilla Por cada centavo Que pagaba Yo le daba El 100% En acción Y salían complacidos ¿Por qué? Porque yo quería Que la próxima semana O sea Que volvieran Nuevamente Para ver Que iba a pasar Y esa era la idea Esa era la historia Que duraba Años y años ¿Cuándo fue que nació La Star Corporation? ¿Nació en WWC? ¿O fue cuando tú hiciste El movimiento Para IWA? ¿Cuándo fue que nació Realmente la Star Corporation? No La Star Corporation Empieza en En el En el Y se mueve La IWA Donde yo me muevo Con Víctor Rodríguez Para la IWA Y ahí fue que Vino el auge El auge Grande Y si tú Te vas a preguntar ¿De dónde sale Star Corporation? Pues Star Corporation Sale de un grupo De estudiantes Del recinto De Mayagüez Del Colegio de Alta y Mecánica Estos muchachos Que eran fanáticos Que hoy día Son todos ingenieros Un saludo Para todos ellos Fueron los que dieron La idea De hacer ese nombre Hicieron hasta Un script y todo Tú sabes Y a mí me gustó A Hugo le gustó Al profe le gustó Y lo llevamos a cabo Y hasta el día de hoy Ha sido un éxito Para decirte más Creo que los muchachos Que están en las Fuerzas Armadas Ellos tienen sus propios nombres Sus propios equipos Que se llama Star Corporation A los cuales Ellos me piden Pues yo Sabe que yo tengo La venta de mis productos Las camisetas Las tazas Y todas esas cosas Para enviárselas a ellos Y Star Corporation Es a nivel mundial Y todos los chiquitarianos Que son miles Y miles Y miles O sea No se pueden contar Porque yo hice historia Con ese nombre Con esa organización Siempre vinieron Otras organizaciones Como El Mesías Enrique Bandera Rey González Hicieron sus grupos también Pero nunca pudieron Igualar Lo que es Star Corporation Tú sabes que hay artistas Que son chiquitarianos Te voy a mencionar Javier Bermúdez El límite 21 El cantante Es Fútbol Chiquitarianos O sea Lo tenemos con Jerry Rodríguez Lo tenemos con Grande gente de la radio Eso es para que tú veas Que todos crecimos contigo El saludo a Javier Y Hey Helbert Helbert es un fanático mío A muerte Un abrazo Para Helbert Que lo quiere un montón Y hay un montón De artistas Que son fanáticos ¿Sabes por qué? Porque yo me di a conocer Yo en mi personaje Era lo más HP Que tú te puedas imaginar Pero en mi vida privada Yo soy una persona Muy dócil Muy humilde Ayudo a todo el mundo Todo el mundo lo sabe Por eso es que soy El más querido actualmente Y seguiré siendo así Ahora Nuevamente Vuelve Chiqui Star Vuelve Star Corporation Que de eso vamos a hablar Y las cosas van a cambiar Antes de seguir Chiqui Sé que tú tienes también Tu tienda Te vendes tus artículos Quiero que me hables Al público que me está viendo Qué puede encontrar Y te pregunto Aparte de Star Corporation Tú también tienes los derechos Del Club Deportivo de Chiqui Star O solamente eso se quedó Con la capital Tú tienes ¿Cuáles son los derechos Que tú tienes Y cuáles son los productos Que tú vendes? Pues yo tengo Todos los derechos De lo que es Star Corporation Lo que es el Club Deportivo Deberiamente inscrito En el Departamento de Estado De Puerto Rico Los productos que yo vendo Todo el mundo lo sabe Pueden ir a mi página Chiqui Star Ahí me siguen Y ven Las camisetas Tengo hoodie Tengo tazas Vaso Retratos Poster Llavero Muñequito O sea yo vendo De todo Yo pues Un hombre inteligente Un hombre empresario Y comerciante Pues le he sacado partido A mi nombre Tú sabes Que lo debía haber hecho Hace muchos años Y lo estoy haciendo Ahora hago presentaciones Personales también La gente me llama Así es Por ejemplo O hazme un video Yo hago un video Y yo cobro Por mis servicios Naturalmente Y es lo que estoy haciendo Actualmente Y ahora que regreso Nuevamente A lo que es El Consejo Mundial De Lucha Donde de hecho Mañana hay una Supercarcelera Pero podemos hablar De eso más adelante Tengo todos mis productos Y mis productos Los pueden conseguir En el 787 354 003 Uno Me llama Yo personalmente Te atiendo la llamada Si tengo que entregarte La mercancía Te la entrego O te la envío Por correo Hacemos entregas Puerto Rico Estados Unidos E Islas Virgen Y la reacción Ha sido buena O sea Tú has entregado La mercancía Se ha ido Se ha ido Por ahí Para abajo Hasta donde la pidan Porque tú sabes Que ahora Ha sido increíble Por lo que le doy Las gracias A todos Y cada uno De ellos Chiqui Ahora que estamos Empezando una nueva etapa Contigo ¿Qué viene pronto? Ahora sabemos Que ya estás En una etapa Bien importante Porque tú fuiste El jugador Fuiste al club deportivo Fuiste el manejador ¿Qué le falta hacer A Chiquistar Ahora en esta nueva etapa Que tenemos Estos próximos planes Que tú vas a estar realizando? El sueño De Chiquistar Es ver A la nueva generación Que hagan Las mismas cosas Que hice yo Que hicimos Los de mi época En los 80 Y en los 90 Para que la lucha libre No muera Siga Es lo único Que me falta A todos los demás Ya yo lo he hecho O sea No tengo Nada que pedir Solamente Eso Que la industria Siga creyendo Creciendo Que siga Sigan toda la nueva generación Haciendo lo que hicimos Hace 40 50 años atrás Para que esto siga Porque la fanaticada Está ahí Solamente Hay que darle Un buen producto Para que ellos vengan Y lo más importante Es que ya tú tienes Una estrategia Y un plan Me imagino Ya para comenzar A ejecutar A corto plazo Porque ya Ahora mismo Tú acabas de regresar Entonces Al Consejo Mundial de Lucha Esta vuelta ¿Qué se debió Y cómo se hizo la oportunidad De regresar nuevamente Donde prácticamente Hiciste tu carrera Pues nada Hubo unas conversaciones De parte de José Roberto Naturalmente Donde fue invitado Al aniversario Número 49 Para entregarle la placa A Huracán Castillo Jr. A quien se le dedicó El aniversario Y de en adelante Pues hubo unas conversaciones Con el matchmaker Administración Y todas esas Y ahora pues yo Formo parte De esa administración Ahora es que vienen Las historias Por eso es que te digo Mañana Tenemos una super cartelera Que se llama Antesala A Septiembre Negro En el Acropolis De Manatí Donde yo voy a estar En la esquina Con Gilbert Si te das cuenta No tengo el bate Conmigo Es que el bate Wally Que le decimos Wally Está en reparaciones Me lo entregan Mañana mismo temprano Viene reforzado Oye Y es el mismo Wally El mismo bate Que yo voy a usar Mañana Y ya que estamos Aquí en esto Pues invito A todas las fanaticadas Para que se desita Mañana en el Acropolis Donde va a haber Mucha acción Va a haber Muchas sorpresas Con este nuevo Grupo que se llama El Nuevo Orden Que yo le llamo El Nuevo Desorden Porque están bien perdidos Le falta la experiencia A todos estos muchachos Pero acaba de llegar La mente maestra Acaba de llegar La mente maestra De Chiquistar Para que las cosas Cojan orden Eso es así Y yo estoy ahí Dirigiendo Que todo marche Como tiene que ser Y el que no haga Las cosas Como las tiene que ser Lamentablemente Tiene que pagar Así es que funciona Esta industria Así que Mañana Todo Especialmente A todos Muchachos Estarianos Mañana en el Acropolis De Manatí Desde las 6 de la tarde Voy a estar allí Firmando autógrafos Compartiendo Con mi mercancía Para que la obtengan también Y sobre todo Una super cartera Chiqui Y ahora que tú estuviste En el aniversario 49 Wow 49 años Y ver A Carlos Colón Dentro de Dentro de su edad avanzada Y ver a Ric Flair Y ver Esa pasión A mí me dio mucha alegría Cuando José Roberto Me envía el video Y yo Wow O sea es como que Nos transportamos A la época gloriosa Que me hubiese gustado Que fuera en el Biston Pero ver ese nuevo Resumir Esa pasión Y ver esos dos iconos Verte a ti Me fue bien emocionante ¿Cuál fue tu experiencia Al encontrarte con ese cariño Del pueblo puertorriqueño Ahora hablando Desde una perspectiva neutral De ese cariño Tanto para Chiquitar el rudo Chiquitar la persona neutra El chiquitariano El Star Corporation Ver ese cariño Y ver Estas dos grandes leyendas Que sin duda Fue algo icónico En la historia Hablar con él Platicar con él Ver Carlos Colón Está muy bien La gente no se preocupe Carlos Colón Está muy bien Yo lo vi muy bien Perfectamente Y cuando llega Rick Flair Que me ve Dentro del camerino Él soltó la maleta Me abrazó Casi los dos Lloramos Tú sabes Empezamos a contarnos Anécdotas De hace 35 años O sea Porque Rick Flair Estuvo viniendo aquí Por muchos años Hasta que lamentablemente Surge la maldita tragedia Que puso la lucha en el piso Que ningún americano Quiso venir a Puerto Rico Pero estuvimos hablando Recordando buenos tiempos No solamente aquí Porque luchamos juntos En Estados Unidos En México En diferentes partes del mundo Y fue una alegría tan grande La hija de él Charlotte se quedó Como sorprendida Wow Y esta amistad Que tiene mi papá Con este señor Y es así Pero fue una noche inolvidable Rick Flair Emocionadísimo Subimos Hablamos con Carlos Estuvimos los tres Fue tremendo Yo quiero que Esas reuniones Se vuelvan a repetir Y quiero que La nueva generación Lo vea Porque ellos Pueden hacer lo mismo Dentro de 20 o 30 años Ellos van a recordar Todo lo que hicieron Todo lo que hicieron Y tener un nombre Pero depende Solamente de ellos Chiqui Vamos a hablar ahora De momentos difíciles En tu carrera Sé que uno de los más duros Fue la partida De Víctor De Bodyguard Que eran ustedes Bien cercanos Era una De las figuras Más icónicas En esa vuelta Que tú hiciste En los 90 Y los 2000 Que eso fue Espectacular Y la muerte prematura De Víctor Que era una persona Que también era rudo Pero la gente Ya le tenía un cariño Aparte de eso ¿Cuáles han sido Momentos más complicados A través de tu carrera Que tú has vivido Como luchador Y te has puesto de pie Y digo Vamos a meter mano Y seguimos luchando Bueno pues Hablando de Víctor Pues mi hermano Del alma Mi compadre Padrino de mi hija Yo te puedo decir Que yo pasaba más tiempo Con Víctor Que en mi casa Porque aparte De estar en la lucha libre Pues bregábamos Pues en lo que era La investigación Nos hacemos Investigaciones criminales Y un montón de cosas De hecho Yo era la persona Que reclutaba A todo el personal De corrección De Puerto Rico Que de hecho Hace poco Me encontré a uno Y me dijo ¿No te acuerdas de mí? Le dije no Me dijo Hace 30 años Tú me entrevistaste a mí Y me diste El trabajo de corrección Ahora que me recuerdo Altísimo Y ahí no se retira Pero eso era lo que hacíamos Pero como te digo Víctor y yo Éramos inseparables Para donde quiera Juntos todo el tiempo Teníamos que pelear Con la gente Peleábamos Los dos juntos Siempre todo el mundo Todo el tiempo Cogidos de la mano Y hicimos una historia Que todavía la gente Se recuerda Esto lo hicimos En Levitown Donde Víctor me dice a mí Tu sangre es mi sangre Él sabe Lleno de sangre Y se pasa su sangre Por mi cara Y yo hago lo mismo Cuando yo miro A todos los fanáticos Todos los fanáticos Estaban llorando Porque había sentimientos O sea Esos eran los tiempos Que la lucha libre Tenía una pasión increíble Donde el fanático Se lo vivía completamente Y fueron muchas Las anécdotas Con Visto Tuvimos juntos Viajamos juntos Varias partes del mundo Y siempre juntos Fuera En la lucha libre O fuera en una huelga O fuera haciendo Investigaciones Pero siempre estuvo Conmigo Y fue mi hermano Nunca me abandonó Siempre me daba la mano Hasta que lamentablemente Pues Se fue Ese fue el momento Más triste Que yo he tenido En la lucha libre Profesional Pero aparte de eso Pues he tenido No momentos tristes Sino luchas violentas Como una lucha en andamio Con el invader Número 3 A que le envío Un saludo A Johnny Donde yo caí Del andamio A más de 30 pies De altura En 3 ocasiones No solamente En 1 Que fueron Las luchas más violentas Una lucha Con el invader Número 1 Encadenado Donde él me da Con la cadena En el ojo Y por poco Se me arranca el ojo Y sabes Un disculpa Perdón Pero nada Tú con Abdula No tuviste feudo ¿Verdad? Nunca Tú fuiste manejador De Abdula Pero nunca peleaste Con Abdula Al principio Yo luché con Abdula Al principio Y después yo fui su manejador Exactamente Y yo manejé Las más grandes estrellas Que llegaron a Puerto Rico En la lucha libre profesional El mismo Bruce Brody Stan Hansen Los Kangaroo O sea Unas parejas increíbles Y luchadores Grandísimos Que hoy día Pues Están muchos En el hobby De la fama De WWE Que eso es lo que la gente No sabe Muchos de ellos Empezaron aquí En Puerto Rico Tuvieron la suerte ¡Pum! Dieron el El pin Como digo yo Y allá nuestro amigo Vince Se encargó de Mire Levantarnos Pero han sido Muchas las cosas Un poco violentas Que hemos tenido En la lucha libre Cuando íbamos a las islas Latidas Tobago Barbados Y todos esos sitios No era fácil No era nada de fácil Pero siempre pensando Vamos a volver a Puerto Rico Allí está nuestra gente La gente que O nos quiere o nos odia Pero nos apoya Así es Así es Y otra cosa Que iba a preguntarte Chiqui Tú recientemente Habías estado Teniendo tus complicaciones De salud ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha estado Tu proceso de recuperación? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo ha estado el tratamiento? ¿Te sientes bien? Pues me siento muy bien Tengo que darle las gracias A todas las personas No digo miles Millones de personas A mí me enviaban Hasta mensajes De países Que yo ni conozco Deseándome salud Yo supe un percance grande Tuvo una operación Grande Heavy Donde luego el doctor Era un aneurisma Que muy pocos son las personas Que sobreviven Luego el doctor me dice Luego de la operación Me dice Chiqui Tú tienes suerte Porque te me fuiste 12 segundos Completamente Y que él decía Él me lo decía Con lágrimas Decía que No se puede ir Porque está en la bandera De Puerto Rico O sea Me estoy confiando Y yo O sea Me da tristeza Pero Que hay un saludito De hecho A mí se lo van Y luego de eso Pues nada Estuve en el hospital Varios meses Me cogieron Doscientos y pico De puntos Cuarenta puntos Estuve ahí Luego Pues Una recaída Me salieron unos pólipos Vuelven y me hacen otra operación Salió todo bien Gracias a Dios Luego otra recaída Vuelven y me operan Una hernia Pero estoy muy bien Gracias a Dios Estoy en tratamiento Pero hago ejercicio Estoy en buena forma Puedo subirme A un cuadrilátero Para los que piensen Yo no puedo hacerlo Porque el profe Tiene una operación De corazón abierto Y él se sube A un cuadrilátero feliz Porque se mantiene Haciendo ejercicio Y todas esas cosas ¿Qué es lo que hacemos? La gente piensa No, ya no pueden luchar O por la edad O por la condición médica No, nosotros podemos Subirnos a un cuadrilátero Y dar un buen espectáculo A la edad que tenemos El invader número uno Se subió hace poco Y tiene setenta y seis años Si él lo hace ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Y en esa estamos Haciendo una buena historia Para que Chiquistar Star Corporecho Vuelva nuevamente Que vamos a volver Con el bate Y le vamos a dar A toda la gente Se van a acordar De la época De los ochenta Y de los noventa Donde había acción Porque mira Al público boricua Lo que le gusta Es lo siguiente Número uno La sangre La violencia Alambres de fuego Luchas de fuego Luchas a muerte Luchas hasta el final Luchas enjaulado Todo lo que sea violento Lo que le gusta Al fanático Y tú tienes que darle Al fanático Lo que te pide Porque gracias al fanático Yo pagaba Mi casa Mi carro La compra Comía Niños en la escuela Gracias a la fanaticada Por eso digo La lucha libre Es una industria Es un empleo No es un deporte Así es Chiqui Oye Vamos a hablar rapidito De la IWA La aportación Que hizo la IWA ¿Cómo tú la consideras? Porque eso fue una nueva Un nuevo resurgir Dentro del campo De la lucha libre En Puerto Rico Víctor Quiñones Que en paz descanse Junto al grupo de trabajo Sabio Vega Y todo el grupo de trabajo Moyano Que estaban en ese grupo Hicieron Tuvieron una corrida Muy interesante Le dieron más vida Al deporte De la lucha libre En otra dimensión Donde comenzaron a traer Entonces Lo que es el concepto Espectáculos Luces, pantalla Humo Que le dieron Otra vuelta interesante ¿Qué te parece a ti La aportación Del sello IWA Al deporte Al entretenimiento? Exactamente Ya te lo dijiste Un espectáculo Las personas Que tienen un buen espectáculo Y Vicente Quiñones Que en paz descanse Era el hombre Indicado Era la La mente perfecta Acuérdate que la IWA No nace en Puerto Rico La IWA Nace en Japón Porque Vicente Estuvo 10 años En Japón Con la IWA Hasta que la trae a Puerto Rico Ahí es que llega a Puerto Rico Y estuvo perdiendo Mucho dinero Casi por un año Hasta que Víctor y yo Llegamos a la IWA Que Vicente Nos llama Y se comunicó con nosotros De ahí en adelante La IWA Nunca perdió Un centavo Todas las carteleras Llenas Todas las canchas Llenas ¿Sabes por qué? Porque había Unos matchmakers Un equipo Como los Williams Este servidor Estaba Ricky Bandera El profe Estaba Hugo O sea Habíamos un equipo Lo que llamamos Un main Blasting Todo el mundo Dando las ideas Y por eso Fue que Funcionó También Porque hicieron Algunas historias Que a la gente Le gustaban Y La IWA Se mató Todo el tiempo Hasta que Lamentablemente El equipo Fallece Con la administración Con la IWA Aparece por unos años Hasta que vuelve Ahora nuevamente Que regresa Chiqui Hay una Tú sabes que Puerto Rico Siempre Se caracteriza Por ser innovador Bueno Aquí vemos Los andamios Los famosos Hardcore Que después De Estados Unidos Lo llamaron Hardcore Con la ECW Aquí En la capital Lo vimos contigo Lo vimos con el tenedor De Abdullah Bueno Donde se Ganó prominencia ¿Tú consideras Que puede pasar Esta Y que de ahí De alguna manera Puede ser exportado Para los Estados Unidos El que las diferentes Compañías Que se puedan unir Y hacer un espectáculo En común ¿Tú crees que algún día Se pueda dar eso? Que se hagan esta mega Super cartelera De la Capitol De la IWA De las que están independientes ¿Tú crees que eso se pueda Se pueda hacer algún día Por el bien del deporte Del entretenimiento también? Eso sería Un excelente sueño ¿Sabes por qué? Ese sueño ya se ha dado Pero solamente se ha dado Cuando es Algo benéfico Una cartelera A beneficio de una persona Ahí se unen Todas Todas las empresas Menos Algunos luchadores De nombre Que jamás Han ido Y ellos saben Quienes son Pero los demás Siempre hemos ido De todas las empresas Independientes Todas Incluyendo el WWC IWA ECW Todas las empresas De Puerto Rico Se han unido Para eso Pero me gustaría Que se cierre Una cartelera Grande Por ejemplo En el gran viso Donde estén Todas Todas las compañías Ahí Para que el público Respaldes A cada una De ellas No individualmente A una Y eso es lo que yo Quiero Lo que quiero Hacer Y también En Puerto Rico Hay una cosa Que se llama Departamento de recreación Y deportes Ok Que no funciona O sea Que no sirve Que necesitan Mente Para que esa Agencia funcione Y quién es Mejores que nosotros Que estamos dispuestos A mejorar Lo que es el Departamento de recreación Y deportes En lo que se refiere A la lucha Y es lo que queremos hacer Y es lo que vamos a hacer Vamos detrás de eso Pero una super cartelera Con todas las empresas De Puerto Rico Unidas Sería Un excelente evento ¿Qué realmente Lo pueden pedir? La logística De las transmisiones De los libretos De las historias ¿Qué es lo que lo hace difícil? Te diría que Es que cada empresa Quiere hablar Para su lado En lo que es la parte Económica Me imagino Y quizás por eso No se ha llevado Una vez se trató De hacer Con la IWA Y el Consejo Mundial De Lucha Y no pasó Se quedó ahí Se quedó a mitad De camino Se quedó a mitad De camino O sea La historia Continuaron Tenían que continuar Esa historia A ver quién prevalecía Si el Consejo Mundial Con la IWA ¿Qué sucedió En el trayecto En el camino Desconómico Bueno Chiqui Sabemos que Tienes mucho por hacer La verdad que Este diálogo contigo Ha sido espectacular Es un placer Poder conocerte Quiero que sepas algo Y esta vamos a cerrar Tú tienes tres 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 chiquitarianos Que son de Santa Isabel Soy yo Javier El pueblo de Carlos Colón Así que te podrás imaginar Hasta dónde tú has llegado Con tu organización Y con tu legado La verdad que estoy Bien agradecido Por este ratito Me siento bien contento Y orgulloso De saber que Eres una persona Que a pesar de la adversidad Vuelves y te levantas Y lo más importante Es tu corazón Y tu ánimo Tu deseo De seguir pa'lante Y echar pa'lante Con todo lo que venga No hay obstáculo En el camino Y eso te lo agradecemos Y te quiero dar las gracias Por tu aportación Gracias por ser chiquistar Gracias por el club deportivo Gracias por el bate Gracias por el star corporation Y sobre todo Porque sigas haciendo Lo que estás haciendo De verdad que hermano Muy agradecido Y de verdad que me siento Bien contento Con este diálogo Que hemos tenido En la noche de hoy Brother Primero que todo Gracias a ti No sé si te habrás dado cuenta Que yo siempre digo Primero que todo Porque en este país Hay un montón de morones Y de indígenas La mayoría son legisladores Que siempre dicen Primero que nada